A esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Prevenido, al aire. Aquí nos vinimos para la playa, pues, jueves 25 de agosto, aquí en el Estado Falcón. Este estado que vio nacer a mi padre Nicolás de Jesús Maduro García, el Estado Falcón, mi estado. Aquí estoy con Víctor Clar, Víctor, joven líder, revolucionario, gobernador del pueblo. Y, bueno, con el Ministro y Vicepresidente Mervi Maldonado, Remijo Ceballos. Nos vinimos aquí con Alí Padrón, Ministro de Turismo, y me vine con Silita. Aquí estamos en esta belleza, en Adícora, municipio Falcón, Estado Falcón. Aquí estamos, miren, frente a la playa, frente al mar. Aquí está la tercera playa con mejores vientos del mundo entero. Para práctica de todos los deportes de vientos dentro del mar. Aquí ustedes pueden ver, esto está lleno de muchachos, de muchachas, que se meten 3, 4, 5, 6 horas en el mar y se olvidan de la vida. Son felices, agarrando el viento, volando, disfrutando, practicando verdaderamente. Aquí nos vinimos, pues, Adícora, porque vamos hoy jueves de recreación y turismo, jueves de agosto, en pleno mes de agosto, mes de las vacaciones. Ahí se le cayó el sombrero a Silita, el viento aquí de 30 nudos. Gobernador, ¿cómo está Víctor Clar, gobernador? Muchacho, muchachote. Bienvenido, presidente, a la península de Paraguaná, al paraíso del viento, a Adícora. El paraíso del viento. Así está llamado por todos quienes venimos aquí a Adícora, que este destino, que cada vez convoca más al mundo, a toda la juventud venezolana. Y estamos muy felices de tenerlo aquí, de poderle entregar estas obras maravillosas al pueblo de Falcón, a la juventud. ¿Qué obras vamos a entregar? Vamos a explicarle al pueblo de Falcón, mi saludo, al pueblo de Adícora y al pueblo de toda esta zona hermosa. Vamos a explicarle al pueblo de Venezuela, porque estamos aquí en la costa noroccidental de Venezuela, el mar Caribe, la parte más norte de Sudamérica. Así es. Vamos a explicar qué es lo que vamos a entregar hoy. Obras de recreación, de turismo, para la felicidad y para el vivir viviendo. Víctor. Presidente, bienvenida también nuestra primera combatiente, Cilia Flores. Está bonita, Cilita, ¿verdad? También nuestros ministros. Esa. Todo el equipo de trabajo aquí está en el septentrion maravilloso, como decía el cantor Ali Primera. Estamos entregando este boulevard, presidente. Una de las obras que gracias a todo su apoyo, a todo el impulso que viene dando en esta ofensiva económica, este boulevard, por ejemplo, que es dos boulevares que estamos entregando el día de hoy. Este primero, que lleva el nombre de Parque del Viento, porque lo que ya dijimos, es el paraíso del viento. Es la mejor playa privilegiada de Venezuela y del mundo para los deportes de viento. Estamos entregando este boulevard de un kilómetro. Con todas las condiciones, iluminación, caminería, ciclovía, con toda la propuesta hecha, con todas las escuelas, posadas, prestadores turísticos, para que ahora tengamos mejores condiciones de todos los días. Aquí hay viento durante todo el año, salvo temporadas específicas, pero nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar las condiciones y las bendiciones que tenemos de Dios, de la naturaleza, de nuestra geografía, presidente. Viento, sol, arena y ahora el boulevard. Vamos a proceder a inaugurar el boulevard Parque del Viento, Playa Sur. Ponte por aquel lado. Víctor, por favor. Señor, si me aquí, me ayuda Silita, con mucho amor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del pueblo. Amén. Aquí inauguramos el Parque de los Vientos, Playa Sur, en la playa Adícora. La reina de los Vientos, y ahora vamos a ver a los locos y las locainas de El Taque, Moruy y la vela de coro. Locas y locainas, nos sumamos a ellos. El pescador llega al cielo cuando viene de la mar, pero por lo regular se va ganando el sustento. El pescador llega al cielo cuando viene de la mar, pero por lo regular se va ganando el sustento. Ganando con el Caimán, sí, lo cómelos, porque la mujer bonita con cualquier hombre se va. Ganando con el Caimán, sí, lo cómelos, porque la mujer bonita con cualquier hombre se va. Ole, ole, ole. Yo tengo a mi muchachita pa' poderme enamorar. Yo tengo a mi muchachita pa' poderme enamorar. Ganando con el Caimán, sí, lo cómelos, porque la mujer bonita con cualquier hombre se va. Ganando con el Caimán, sí, lo cómelos, porque la mujer bonita con cualquier hombre se va. A mí me da compasión oír decir algo, padre. Que en la madre está la madre, échame la bendición. A mí me da compasión oír decir algo, padre. Que en la madre está la madre, échame la bendición. ¡Qué mal, loco, te caigo! ¡Ula! ¡Ulo, por favor! ¡Loco de la vela! Ganando con el Caimán, sí, lo cómelos, porque la mujer bonita con cualquier hombre se va. Ole, ole, ole. Yo tengo a mi muchachita pa' poderme enamorar. Ole, 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 ole. Yo tengo a mi muchachita pa' poderme enamorar. ¡Viene! ¡Caimán sí, lo cómelos, porque la mujer bonita con cualquier hombre se va. ¡Puro sabor! ¡Caimán sí, lo cómelos, porque la mujer bonita con cualquier hombre se va. ¡A con con! ¡Paprimonio inmaterial de la humanidad! ¡Hacia allá vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pila el loco! ¡Que viva la vela de coro! ¡Ela! 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 ¡Caimán sí, lo cómelos! ¡Caimán sí, lo cómelos! El pescador llega al cielo cuando viene de la mar, pero por lo regular te va ganando el infierno. El pescador llega al cielo cuando viene de la mar, pero por lo regular... ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Gracias, gracias! Me mandaron a quitar dos, pero me... Bueno, aquí vamos inaugurando. Si me escuchan por aquí, por aquí estoy hablando. Vamos inaugurando el Boulevard del Parque, del Parque. Estamos en vivo, Víctor Clar. Mira la gente bailando por allá. El tambor. Aquí en el Boulevard Parque de los Vientos. Playa Sur. Mira la gente feliz, vale. Aquí en su vacacionar. Y aquí, mira, practicando... ¿Cómo que se llama esto, Víctor? Mira, por allá nos saluda. Bailoterapia, vale, mira. ¡Ajá, ajá! Bueno, la felicidad del pueblo, el vivir viviendo. El derecho a la recreación. El derecho a la alegría. El derecho al descanso. El derecho a la sonrisa. El derecho a vivir viviendo. El derecho, el derecho al vivir viviendo. Aquí estamos, pues. Mis saludos a todos y todas. Muchos jóvenes, muchas niñas. Una señora por allá. ¡Ajá! Por aquí vamos. Miren, por allá la juventud. ¡Ajá! Los recreadores y las recreadoras. Aquí vamos. El trabajo no hay quien le gane. Y ya vamos viendo los frutos de la recuperación, de la reconstrucción de Venezuela, de la mejoría. Mira al general Marquez por allá. ¡Eso! Disfrutando de su moto. ¡Tómalo cámara! Al general Marquez disfrutando de su moto. ¡Ahí está! ¡Mira aquella niña! ¡Saluda a la Silvia! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡La mamá! ¡La niña! ¡Aquí está Juventud! ¡Mira! Se vinieron de la playa. ¡Están! ¡Ajá! ¡Saludos pues a todos! ¡Aquí está en el boulevard! ¡Ya disfrutando del boulevard! ¡Saludos a todas! ¡Ajá! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡No, no, no! ¡Se escucha! ¡Dicen! Bueno, yo voy hablando. Porque aquí adentro no han puesto las cornetas. En el boulevard vamos inaugurando este tremendo boulevard. Aquí en Adícora, municipio Falcón, estado Falcón, al frente de las playas. Más de un kilómetro de playa con viento durante 365 días del año. Y aquí vamos estableciendo este boulevard, que es parte de los servicios que vamos estableciendo. ¿Qué más le podemos decir a nuestro pueblo? Presidente, como usted puede ver, aquí está también toda la propuesta de recreación, de atención a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Adícora se ha convertido hoy en un epicentro de la recreación, del turismo, de las prácticas deportivas. Y hoy hemos combinado, bueno, la participación de todos los sectores turísticos que también están acompañándonos. Y tenemos aquí, bueno, este festival de Adícora Fe, el cual también tiene realización estos días. Y como puede ver, presidente, aquí lo que hay es juventud, entusiasmo, alegría. Mire, todo y cada una de las muestras productivas de las empresas del país que están también apostando a seguir invirtiendo, creciendo en el país. Y bueno, aquí está un boulevard, presidente, que va a seguir mostrándole a esa Venezuela. Esa Venezuela que debemos nosotros seguir creciendo. Aquí también tiene a su lado. Toda esa gente... Un gentío, vale, saludo, Dios me la bendiga ahí a todos y todas. Estoy feliz de estar aquí en Adícora, inaugurando el boulevard Parque de los Vientos. Playa del Sur. Y también vamos a darle un pase para la inauguración, o vamos a mostrar las imágenes de inauguración del Parque de los Vientos, Playa Norte. Estamos inaugurando dos boulevares. Dos boulevares en el Parque de los Vientos. Mis saludos. Aquí están los muchachos saliendo de la playa. ¡Ajá! 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 Maduro inaugura el boulevard Parque del Viento en Adícora, península de Paraguay. Es recibido con las muestras de amor de su pueblo, el afecto de la población de Adícora que se pone de manifiesto con actividades culturales propias de la región. Estoy muy contento de estar acá. Ha manifestado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, quien saluda a quienes visitan estas playas de Adícora, que son un sitio paradisiaco de nuestra amada Venezuela. Y que además ofrece en este tiempo de vacaciones todas las expresiones de la gestión del gobierno bolivariano que se han reservado para el Gran Plan Vacacional Comunitario 2022. Ha sido una tarde especial en lo que ha sido esta gestión, esta agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro que comparte con el pueblo falconiano que ha plenado esta playa desde muy temprano para esperar a su presidente, para mostrarle estas muestras de amor, de afecto, de cariño, amor con amor se paga. Y se da entonces una gestión importante en lo que ha sido la rehabilitación de los espacios públicos de este sector que va a permitir también mejorar la calidad de vida de más de 300 familias que acá conviven y quienes también están apostando al nuevo modelo de economía real con el impulso del turismo tanto nacional como también de brazos abiertos a la inversión internacional, a la espera también de los turistas de muchos países que vienen a disfrutar de todas estas bellezas naturales que tiene nuestra nación, específicamente el Estado Falcón. Es una apuesta al futuro, una apuesta a la construcción de un modelo de economía sustentable, real y al mismo tiempo la apuesta a Venezuela, a la Venezuela potencia que es construida con el pervor, con el patriotismo de las mujeres y hombres de la clase trabajadora que se ponen al frente de esta primera línea de batalla contra el bloqueo imperialista para superar lo que han sido estas ilegales sanciones unilaterales que desde la Casa Blanca han afectado la vida del pueblo venezolano. Hoy Venezuela sale a flote de la mano de su presidente Nicolás Maduro Moro, de ese liderazgo político que se consolida a través del trabajo, de la concreción de planes y proyectos que están relacionados con el plan de la patria 2019-2025 para el buen vivir del pueblo venezolano. Música, muchas actividades culturales, recreación, juventud, así transcurre esta agenda de trabajo que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, quien ya lo ha manifestado. Estoy feliz de estar acá. Saludos a toda la gente presente aquí. Se llenó de gente la playa y el boulevard. Allá está mi amigo del pie más grande del mundo. Tenía tiempo que no te veía. Jason, ¿cómo estás, Vale? Mis saludos a él. Vamos a darle un aplauso. Mi amigo, teníamos años que no nos veíamos. ¿Ah? ¿Qué tal? Ahora hablamos, ahora nos vemos. Por favor, Escalona, coordina para conversar con él. Bueno, mi saludo. Víctor Clar, gobernador. Falcón, Falcón te ama, Víctor Clar. Que me quite el sombrero, me dicen. Pero así me veo mejor. ¿Qué tal? Más abajo. Aquí, ¿verdad? ¿Qué dice Cecilia? Vamos a ponerlo así para ver. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Por aquí? ¿Ahí está bien? Bueno, un buchito de café en su nombre, pues. Aquí está el viento. Está bueno el viento, ¿vale? Está bueno el viento. Y estoy feliz de estar aquí en Adícora, ¿vale? Adícora, el pueblo que se negó a morir. Adícora renace, el renacimiento de Falcón. El renacimiento de toda la costa paraguanera. Con Adícora arrancamos el renacimiento. Todo lo que va es pa'lante. Bueno, con la juventud es el derecho a la recreación. Nosotros lo tenemos bien claro. El derecho al descanso. El derecho a la recuperación de las energías. El derecho a compartir la felicidad, la sonrisa, el ejercicio. Es un derecho, es un derecho. Que nosotros lo tenemos bien claro, pero muy claro. El derecho a la recreación y al turismo. Saludo a Mervis Maldonado, ministro de la Juventud, vicepresidente social. A Remigio Ceballos, ministro de Seguridad Pública y vicepresidente. Alí Padrón, ministro de Turismo. Él tiene que ver con todo esto, pues, seguir avanzando. Saludo a todos los presentes. Hoy venimos a, precisamente, hacer esta parada. Primera estación, Falcón. Primera estación de la recreación y del turismo. Al trabajo, nada ni nadie le gana. Y ya empezamos a ver los frutos de la recuperación económica. Empezamos a ver los frutos, paso a paso. Y nadie nos va a detener. Miren, viendo el mundo, ustedes ven el mundo. El mundo sacudido por una crisis energética, económica. Por cambio climático. Por un lado, calorones que se queman miles de hectáreas de parques nacionales, de montaña. Por otro lado, inundaciones terribles que azotan al mundo. Y nosotros vamos navegando firme allí. Pese a las sanciones, al bloqueo, a la persecución de los gringos, Venezuela está de pie. Estamos de pie. Y felices. Y avanzando. Paso a paso, poco a poco. Poco a poco se anda lejos, dicen, ¿verdad? Y poco a poco vamos nosotros. Un pasito seguro, un pasito hoy, un pasito mañana. Víctor Clar, ¿cómo te sientes hoy aquí? En la inauguración de este tremendo bulevar. Te agradezco por regalarle este bulevar al pueblo de Adícora y al pueblo de Falcón. Víctor Clar. Feliz, presidente. Es un sueño hecho realidad. Hace unos años, muchos de los muchachos que están aquí, muchos de los deportistas, muchas de estas mujeres, prestadoras de servicios turísticos de aquí de esta orilla, del bulevar norte, los pescadores, las escuelas de Cáizur, toda la comunidad de Adícora, se planteó este sueño. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y hoy, gracias a la voluntad, al trabajo, a la constancia, a la perseverancia, a todo su apoyo, presidente, que más ratificado el día de hoy en esta tarde maravillosa, y ver el rostro, a la alegría del pueblo falconiano y de la juventud que usted está viendo aquí. Es lo que ratifica que vale la pena todo el trabajo, todo el esfuerzo, superar dificultades y tenerlo hoy aquí en el paraíso del viento. Es para nosotros, bueno, una felicidad. Mírele la cara a todo este pueblo que está aquí. Aquí están la juventud que está también participando en el Festival Nacional de Recreación, en el Adícora Fé, que también va a estar estos días, competencias deportivas, competencias de aguas abiertas, visteni, voleibol, fútbol de playa, caizurfing. Bueno, hay que reactivar, en toda esta zona hay que reactivar hoteles, posadas. Muchas gracias, veníamos hablando, y hay que hacerlo y fortalecer de manera inmediata, la conexión y vuelo directo hasta Punta de Piedra, de República Dominicana, de Panamá y del Caribe, que vengan los turistas del Caribe y de Europa por la conexión República Dominicana-Panamá desde Punta Piedra muy pronto. Y también ya he visto el terreno, la pista, y comprometo los recursos, Víctor Clar, para construir el aeropuerto de Adícora, para que llegue en directo aquí, de todas partes del país y del Caribe también, el aeropuerto de Adícora. ¿Qué dice Víctor Clar? Conversadito. Bueno, presidente, Adícora es hoy un destino nacional y queremos consolidarlo como un destino internacional. Y para ello necesitamos que esa pista, que es un aeródromo pequeño, pase a tener unas condiciones mayores de una pista de aterrizaje, de despegue, que pueda tener las condiciones para que toda la gente del mundo que quiere venir a este lugar, que es de los más privilegiados, es el paraíso del viento, denominado así, pueda venir y podamos hacer nosotros mayor promoción turística de Adícora, de toda la península de Paraguaná, y creo que eso en buen momento, con todo este impulso. Aquí estamos haciendo una obra de desarrollo integral, hicimos servicios públicos, estabilizamos el circuito eléctrico, telecomunicaciones, agua potable, agua servida, hay inversión, hay una visión de desarrollo conjunto. Aquí están las escuelas, las posadas, las alcaldías que están aquí todas, de la península de Paraguaná y de todo el estado de Falcón, nuestro gobierno nacional, nuestro Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Tenemos una visión integrada, y creo que en este momento, presidente, que ese aeropuerto lo consolidemos en los próximos meses, va a ser de enorme impacto para Falcón, para el país, y para seguir promoviendo y proyectando esta hermosura que estamos viendo aquí el día de hoy. ¡Cúmplase! Bueno, el muchacho habla bien, ¿vale? Bueno, bueno, bueno nos salió. Víctor Klan nos salió bueno, ¿vale? Buen gobernador, buen dirigente, buen líder, hombre honesto, trabajador, fresco, dedicado 24 horas del día al trabajo. Y ahora aquí en Adícora Facts. Bueno, me parece muy bien. Y vámonos de costa a costa. Quiero hacer un pase de costa a costa. ¿Estamos preparados? Un joven, Víctor Klan, gobernador de este importante estado, el estado Falcón, importante estado de Venezuela. Y nos vamos directo al estado Anzuategui, allá en Barcelona. Otro joven, otro líder, Luis José Marcano. Allá está en la parroquia El Carmen, en el Plan Vacacional Comunitario 2022. Luis José Marcano, ¿cómo está Anzuategui? Uno, dos, tres. Quedo yo como un ridículo. Parezco un ridículo, ¿verdad? No, yo quiero ir a Anzuategui. Anzuategui, no me digas que es Paraguay. Yo dije Anzuategui. Me pones Anzuategui. Ali Padrón, vamos a darle la palabra a Ali Padrón para que me saque del ridículo. Por favor, Ali. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo emocionado. El estado Falcón es un estado de un gran potencial. Aquí tenemos una de las mejores playas del mundo para la realización de deportes de playa. Además del turismo, la gastronomía. Muy cerca de aquí tenemos el desierto más grande del Caribe. En el estado Falcón se conjugan cuatro parques nacionales que llaman al turismo, al disfrute pleno en familia, como el Parque Nacional Morrocoy. Aquí, en este espacio maravilloso de Adícora, estamos trabajando conjuntamente con el gobierno regional, con Víctor Clark, porque, presidente, aquí se ha conjugado de manera perfecta la trilogía, el poder popular, el gobierno nacional, el gobierno regional y, obviamente, se le agregamos a eso los prestadores de servicio turístico. Es un elemento importante para avanzar. Aquí quería hacer un anuncio, presidente. Como usted sabe, el día primero de octubre comienza nuevamente la turoperación con la Federación de Rusia, directamente desde la ciudad de Moscú a por la mar. Y el turoperador ruso me ha pedido que quiere venir a Falcón. Nosotros estuvimos visitando ayer el aeropuerto de Las Piedras, un hermoso aeropuerto, pero si este aeropuerto va a estar aquí, listo, entonces los rusos también estarán visitando. Y vienen los rusos, Padícora. Sí, señor. Ahí vienen los rusos. Así es, presidente. Bueno, el primero de octubre, como informa el ministro Alipadrón, el primero de octubre se inaugura la línea directa Moscú-Margarita con el turismo ruso otra vez a Venezuela. Más de 100 mil turistas van a venir de aquí. Primero de octubre al 31 de diciembre. Vuelve a crecer el turismo ruso. Bienvenido a Venezuela. Sí, señor. Bueno, señor, cinco vuelos a la semana, señor presidente, 440 turistas por vuelos, un avión gigantesco que viene de la ciudad de Moscú, y que, bueno, van a estar... Bueno, hay que hacer las conexiones para que lleguen a Falcón. Así es, así es. ¿Ustedes quieren ver a los rusos por Falcón? A los rusos les gusta el vodka. Y el cocuy. ¿Qué le vamos a ofrecer por aquí? Cocuy. ¿Qué es mejor, el cocuy o el vodka? El cocuy. ¿Dónde hay un cocuy por ahí? Ajá, aquí tenemos, dice Víctor Clar. Buenas noticias. Otra noticia que quiero dar. Otra noticia, presidente. Fíjense, nosotros... Vamos a hacer la expoturismo Falcón 2022 muy pronto, para hacer una rueda de negocios, para ver la inversión en nuevos hoteles, en nuevos centros turísticos, para hacer la inversión en nuevos bulevares, porque Falcón tiene que ser una potencia turística. El arma secreta de Venezuela, para el mediano plazo, no es el petróleo ni el gas. El arma secreta para el crecimiento, la expansión económica, y la construcción de la Venezuela potencia, va a ser el turismo, y Falcón va a ir adelante en el turismo nacional. Ali Padrón, conversadito. Sí, señor presidente, fíjese, del día 22 al 24 de septiembre, estaremos realizando la expoturismo, aquí en Punto Fijo. Vamos a tener una rueda de negocios, prestadores de servicios turísticos. Repite la fecha, por favor. 22 al 24 de septiembre. Dentro de un mes, exactamente. Sí, señor. Que eso conforma, del Plan Nacional de Desarrollo del Turismo, que vamos a tener, de aquí al 31 de diciembre, en 12 estados distintos, empezando, bueno, obviamente aquí, vamos a estar en el Estado Apure, del 8 al 10 de septiembre. Apure, Sucre, Yaracuy, Lara, Guarico, Mérida, Aragua, Táchira, Miranda, Caracas y Falcón. Exactamente. Así es. Conversadito, Ali Padrón, te lo dije, conversadito. También quería darle una noticia, presidente. ¿A quién? A usted y al pueblo de Venezuela. Dale. Gracias a las relaciones, a las excelentes relaciones comerciales y de todo el tiempo que tenemos con la República de Cuba. Nosotros estamos llevando, desde La Habana, hacia la isla de Margarita, dos veces a la semana, los vuelos del turismo de compras. Ya le he planteado al gobernador, que en las próximas semanas, también estaremos haciendo, desde La Habana, hasta Punto Fijo. Más cerca, más cerca, hora y media de vuelo, nada más. Este es un turismo, señor presidente, de alta gama, compra, el promedio de compra del turismo cubano es entre 3 mil, 4 mil y 5 mil dólares en cuatro días. Es un turismo de compra que va a dinamizar la economía del Estado Falcón. Sígueme ahí, Víctor Clara. What do you say, Paraguana? Qué buena vaina, Paraguana. Guasamara, Paraguana. What do you say, Paraguana? Qué buena vaina, Paraguana. Buena noticia para Paraguana, pues. Punto a favor. Conversadito, Alipadrón, ¿qué más nos vas a decir? Señor presidente, también... ¿Cómo está el pase, Anzuategui? Anzuategui. Dos minutos más, dos minutos, cuatro minutos más. Bueno, adelante. Bien, presidente. También, dentro de las buenas noticias, tenemos que hoy hemos concluido la primera etapa del sistema teleférico Mucumbarí. Usted aprobó los recursos. Es importante que se diga de que el sistema teleférico Mucumbarí lo pararon las sanciones y el bloqueo económico. Pero que gracias a nuestros técnicos, a los recursos aprobados por usted, hoy hay una primera... la primera etapa de la estación Barinitas hasta la montaña. Dentro de 45 días, tendremos también hasta la estación Laguada y para el mes de noviembre tenemos ya listo el sistema teleférico Mucumbarí. Igualmente con el sistema teleférico Guararia-Repano, que para finales del mes de septiembre debemos tener ya lista la nueva Guaya y todo lo que es la renovación del sistema teleférico. Son noticias importantes, estratégicas para el desarrollo del turismo, en este caso pues de la ciudad de Mérida y de la ciudad de Caracas. Son elementos que, bueno, hemos venido trabajando con todos los gobiernos regionales. Presidente, es importante que se sepa que tenemos el trabajo con todos los gobiernos regionales como un plan nacional de promoción, posicionamiento y comercialización de nuestros hermosísimos espacios turísticos. Venezuela es un país megadiverso, es un país multidestino y como usted lo dijo, el turismo debe ser el petróleo que no se agota. Somos un país bendecido y aquí el Estado Falcón pues es una muestra de ello. La bendición que tiene el Estado Falcón es infinita. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, qué felicidad. Igualmente venía, nos vinimos poco a poco, desde Punta de Piedra hasta Dícora. desde Las Piedras. ¿Qué dije yo? ¿Y cómo es? ¿Y qué dije yo? Las Piedras, pues. Nos vinimos de... ¿Por qué yo dije Punta de Piedra? Punta de Piedra, claro. Desde hoy se llama Punta de Piedra. ¿Qué dice el ministro? Presidente, el día 3 de enero del año 2023 comienza la temporada de cruceros. ¿Cómo estarán ustedes el 3 de enero? ¿Ah? ¿Ya estarán fuertes? ¿Ah? ¿O todavía estarán bajo los efectos del ratón? 3 de enero. ¿Qué pasa el 3 de enero del año 2023? 3 de enero es la llegada del primer crucero desde Europa en 15 años. Es importante que se divulgue que este se rompe el celofán de las medidas coercitivas unilaterales que, bueno, impidieron durante muchísimos años la llegada de cruceros desde Europa. Este crucero es alemán pero sale desde España y va a llegar al puerto del Guamache en Margarita. Lo que abre, pues, una gran gama de oportunidades para el desarrollo del turismo receptivo no solamente en la isla en el estado de Nueva Esparta sino en Venezuela. Son turistas que vienen desde Europa, de España, de Alemania, Bélgica, Francia e Italia. Bueno, bienvenido el turismo de crucero de Europa a Venezuela. Venezuela está de puertas abiertas. Las bellezas en nuestro país. Venezuela es un país de puertas abiertas al mundo. También veníamos hablando desde el aeropuerto de Las Piedras con Falcón. Me vine manejando. A mi lado venía Silita, mi esposa. Vamos a darle un aplauso a Silia. Silita, súper Silita la bonita. Silita, Silita, que viva Silita. Venía con Silita en el carro aquí al lado de copilota. Aquí en la parte derecha venía el gobernador Víctor Clark. Veníamos hablando todos los proyectos para Falcón y le pregunté cómo está toda esta región de Chichiribichi y Tucaca. Y él me habló de un conjunto de proyectos para arreglar toda la vía, los accesos, los servicios de turismo, los servicios al turista, para mejorar el apoyo a las posadas, a los hoteles, para mejorar el apoyo a todos los que van a disfrutar en familia la zona. y, bueno, puedo decir que le aprobé el plan especial para reacondicionar y recuperar todo el eje Tucacas-Chichiribichi al gobernador Víctor Clark. Aprobado, gobernador. Y así vamos. El arma secreta de Venezuela para el futuro ¿cuál es? El turismo. No se lo digan a nadie. Guárdenme el secreto. Vamos a desarrollar el turismo integralmente en el país. Un turismo ecológico, un turismo sano, un turismo de recreación, un turismo social también para compartir la belleza del pueblo venezolano, su belleza del alma, su belleza moral, su belleza espiritual, un turismo de nuevo tipo, un turismo del siglo XXI. Que vengan a Venezuela. Mucha gente viene a Venezuela a meter el ojo como se habla tan mal de Venezuela en el exterior durante años. Cuando llegan a Venezuela quedan asombrados, deslumbrados. Me consta, quedan deslumbrados de la belleza de nuestro país, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y sobre todo del pueblo de Venezuela. La belleza. Vámonos a Anzuategui, Barcelona, otro joven gobernador. Tenemos un poderoso equipo. Yo me siento feliz y orgulloso de tener el super equipo que tengo de gobernadores, alcaldes, de jóvenes, de gente trabajadora. Luis José Marcano, adelante, Barcelona. Gracias, presidente. Le saludamos desde la capital de Anzuategui, el estado que enamora. Anzuategui te enamora con mucho cariño, presidente. Muy honrados de poder recibir este pase que nos permite mostrar también parte de los resultados de lo que hasta ahora se ha venido logrando gracias a la orientación estratégica que usted ha venido dando de fortalecer los planes de recreación para nuestro pueblo en todos los espacios, en todos los territorios, no solo aquellos espacios convencionales o tradicionales para la actividad turística, sino en nuestras comunidades, en nuestros sectores y aprovechando una fortaleza que ha construido la revolución bolivariana que es su poder popular, que son nuestras organizaciones comunales, el consejo comunal, la comuna, los distintos movimientos. En función de eso, aquí se han integrado, presidente, en este plan de recreación del buen vivir de este año 2022 en el estado de Anzuategui debo decirle, presidente, más de 100.000 personas se han incorporado, más de 100.000 niños, niñas y jóvenes que se han incorporado. Hay más de 10 puntos que están activos de forma permanente durante estas primeras cuatro semanas del plan recreacional del año 2022. Se han abordado los 21 municipios, presidente, las 56 parroquias que tiene el estado de Anzuategui y más de 60 comunas en nuestro territorio. De tal manera que hoy podemos decir cuando ha avanzado en cuatro semanas de las seis que están previstas este plan vacacional que en Anzuategui ha sido todo un éxito. Actividades deportivas, recreativas, actividades culturales en cada uno de nuestros sectores. Así que, la integración de todo el gabinete del gobierno bolivariano, de su gabinete, presidente, agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado el ministro Mervi Maldonado a través de los distintos ministerios del gabinete social y por supuesto nosotros desde este espacio recuperado por la revolución, la gobernación del estado de Anzuategui y nuestras alcaldías bolivarianas sumadas a este plan de recreación. Así que, bueno, presidente, estamos muy contentos y muy comprometidos con este plan que nos permite, repito, expandir las capacidades para el disfrute del turismo más allá de aquellos espacios tradicionales que por supuesto también estamos potenciando en este Anzuategui que tiene por el norte el mar Caribe y por el sur nuestro majestuoso río Orinoco. Adelante, presidente. Bueno, tengo una noticia para ti. todos los días, todos los años se hace la Feria Internacional del Turismo de Venezuela mejor conocida como FICVEN. Todos los años la vamos rotando por estado y este año la Feria Internacional de Turismo de Venezuela la vamos a realizar en Puerto La Cruz del 24 de septiembre al 27 de septiembre Puerto La Cruz se llena de brillo de color de sonrisa de inversionistas nacionales e internacionales gran Feria Internacional del Turismo de Venezuela en Puerto La Cruz. Allá estaremos de costa a costa Venezuela es demasiado hermosa desde esta costa de Falcón pasando por las costas de Carabobo Aragua La Guaira Miranda Anzuategui Sucre bueno esto es una belleza de verdad incomparable trataron de hundir a Venezuela trataron de hundirnos pero ustedes vean quienes se están hundiendo ahora y mientras ellos en el norte se están hundiendo Venezuela va como un cohete va como un cohete tenemos un año ya cuatro trimestres de crecimiento económico récord en el mundo de más de 18% de la economía crecimiento económico récord hay quienes pretenden perturbar la recuperación económica y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo yo le pido al pueblo máxima conciencia le pido al pueblo espíritu de combate y no se dejen robar con el dólar paralelo hay un dólar de mercado legal que es el dólar del Banco Central de Venezuela es el dólar legal y es un dólar de mercado no es un dólar fijo a mi no me vengan con cuenta ahora los teóricos analistas que vienen a inventar cosas no no el dólar del Banco Central es un dólar que se rige por las reglas del mercado ¿verdad? la cosa viene funcionando bien se viene recuperando la economía cada año que pasa damos un buen paso damos un mejor paso estamos saliendo de la roncha que tuvimos años 18 19 20 21 y entonces viene un grupo de indescrupulosos a disparar el dólar paralelo de manera ficticia y falsa para que venga un grupo de comerciantes también indescrupulosos a robar al pueblo no se la calen que el pueblo no se la cale basta de especulación vamos a dar la batalla por la estabilidad macroeconómica la batalla por la estabilidad económica y que nadie le meta el palo a la rueda que nadie trate de torpedear y dañar la recuperación económica que más bien todos ayudemos a que el país se recupere plena y absolutamente podamos recuperar ya recuperamos el crecimiento económico desaceleramos tremendamente la inflación creamos un nuevo sistema de cambio que ha funcionado y funcionado bien ahora tenemos que ir a la inversión social crecer en los motores del turismo de la industria de la agricultura de la tecnología crecer crecer pero que nadie venga a sabotear al pueblo vale yo hago un llamado de reflexión que queremos que las cosas se echen a perder o queremos que las cosas se recuperen completamente bueno esa es mi reflexión Luis José Marcano vámonos para Puerto la Cruz pues 24 al 27 de septiembre donde vamos a hacer la feria internacional del turismo de Venezuela adelante Luis José así es presidente estamos muy contentos porque gracias a ese apoyo que usted nos dio a finales del año pasado con la designación de nuestro estado Anzuate y como sede de la FICBEN 2022 hemos elaborado una ruta de trabajo que hemos venido cumpliendo de manera extraordinaria y debo decir incluso sobrepasando las expectativas que nos hemos trazado en la organización de nuestra feria estadal de turismo recién acabamos de realizar otra feria la feria estadal del agroturismo porque Anzuategui no es solo playa sol también es montaña también tenemos río también tenemos una diversidad de opciones para ofrecer y nos hemos enfocado en mostrarlas en visibilizarla y debo decir presidente y le transmito el mensaje de los empresarios de los emprendedores de los comerciantes del estado Anzuategui que confían plenamente en la política que usted está desarrollando y junto a ello hemos venido trabajando con los que apuestan al desarrollo de la patria los que queden efectivamente en el desarrollo de nuestro país y que ha estado apostando al desarrollo del turismo en nuestro estado de Anzuategui es importante presidente señalar el hecho destacado de las inversiones que se han venido realizando en el ámbito hotelero le comentaba a usted en estos días vamos a tener la inauguración de dos hoteles cinco estrellas al cierre de este año dos mil veintidós estamos avanzando a paso determinado con la inversión que usted está realizando en la construcción de un nuevo tramo de autopista Gran Mariscal de Ayacucho desde un área hasta Piritu eso va a reducir en al menos media hora bueno la circulación el viajar desde Barcelona hasta la capital de la república hasta Caracas y bueno en Puerto La Cruz nos vamos a ver presidente estamos manejando distintas opciones junto al ministro Alí Padrón a quien agradezco profundamente también todo el apoyo del ministro de turismo que nos está dando aquí en el estado y bueno tenemos grandes sorpresas para este mes de noviembre presidente del estado Anzuategui para aportar ese desarrollo del turismo que usted está conduciendo en todo el país en todos nuestros estados saludo de manera especial a mi hermano Víctor Clara allá en el estado de Falcón y lo felicito por esas obras y esa gran gestión en favor del desarrollo económico integral y particularmente del turismo en Falcón presidente de occidente a occidente de occidente a oriente aquí va el liderazgo de los jóvenes convincentes Víctor Clar y Luis José Marcano que felicidad tener líderes de esa cualidad quiero saludar a los alcaldes y alcaldesas presentes por favor pónganse de pie en especial al alcalde del municipio Falcón aquí en Adícora mi saludo y todo mi apoyo y todo mi cariño hombres y mujeres que les toca duro tú sabes que es ser difícil ser alcalde compadre eso sí es difícil si es presidente es difícil sobre todo si tienes al imperio más poderoso del mundo apuntándote con un fusil es un poco difícil trabajoso pero ser alcalde es un trabajo bonito difícil pero bonito atender al pueblo escuchar al pueblo abrir las puertas para el pueblo eso es lo mejor un aplauso a los alcaldes y alcaldesas del estado Falcón electos por el voto popular bueno me parece muy bien quiero hacer una corrección atención al Fren Nazaret porque dije Feria Internacional del Turismo de Venezuela 24 y 27 de septiembre no es la Feria Internacional del Turismo de Venezuela en Puerto de la Cruz del 24 al 27 de noviembre ya estaremos en la recta final con Aguinaldo Gaita porque este año está tan bonito que yo creo que las navidades tienen que ser grandes por eso el 1 de octubre vamos a prepararnos porque arranca la rumba de las navidades las navidades felices del 1 de octubre en adelante para todos los venezolanos y venezolanas preparen la iluminación la música la pachanga la rumba el compartir familiar y además la actividad comercial económica el emprendimiento los emprendedores emprendiendo por aquí emprendiendo por allá imagínense este boulevard Víctor imagínense este boulevard en las navidades con la brisa fresca con los emprendedores aquí vendiendo comida vendiendo cosas deportivas para practicar el deporte ¿cómo que se llama que se practica aquí? caissurf y windsurf ¿tú qué practicas Mervin? béisbol 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 surf bueno imagínense ustedes aquí y la familia compartiendo me dice Víctor que un poco más allá hay un balneario bien bueno bonito boulevard norte. Bueno, para allá nos vamos a bañar ahorita, pues, fresco en la tarde. ¿Cómo está el pase al Estado Lara? ¿Estamos listos? Vámonos al Estado Lara. Pasamos la Sierra de Coro. Bajamos de la Sierra al hermoso Estado Lara. Guarilandia de Venezuela. Ya está Adolfo Pereira, precisamente en el parque acuático Mundo de los Niños, activando los planes recreativos y turísticos de la época vacacional. Adolfo Pereira, gobernador, adelante, por favor. Saludos, presidente. Saludos a todo el equipo de gobierno que lo acompaña, también a la primera combatiente que anda acompañándolo para ese baño de playa por allá en Adícora. Saludar a mi hermano Víctor Clar, al ministro Alí Padrón, agradecerle por todo el apoyo, también al ministro Mervyn Maldonado. Y precisamente, usted lo comentaba, hoy estamos en jueves de turismo y recreación, enmarcado en el plan de sensibilización y promoción de destinos turísticos en toda Venezuela. Por eso nos encontramos aquí, desde el parque turístico Mundo de los Niños. Y conmigo se encuentra Brian Vargas, quien es presidente de la fundación de sitios turísticos en el estado Lara. También se encuentra la Autoridad Única de Turismo, Stephanie Ferry, y Frangelis Castro, una trabajadora que tiene tres años aquí en el parque y que quería compartir esa alegría que tiene llevando este plan vacacional comunitario 2022. Yo quiero darle la palabra a Ryan, quien tiene muchos puntos importantes en materia de turismo, presidente desde aquí, del estado Lara. Ryan. Bueno, muchas gracias, gobernador. Un saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro ministro de turismo Alí Padrón y todos los presentes, toda Venezuela. Estamos en el parque acuático Mundo de los Niños, presidente. Este parque fue construido hace nueve años e inspirado en el mapa de Venezuela. Y bueno, ha estado puesto a la disposición de toda la población larense de toda Venezuela y queremos seguir traspasando fronteras para que Venezuela y el mundo conozca las bondades que tenemos en nuestro país. Este parque también, presidente, fue recuperado y rehabilitado el año pasado, gracias al apoyo del Ministerio de Turismo, nuestro ministro de turismo Alí Padrón, que sigue sus instrucciones. Y bueno, lo hemos puesto totalmente en marcha también en conjunto con nuestro gobernador de Lara, Adolfo Pereira. Y está aquí, tiene cinco piscinas, cuatro toboganes, paseo en bote, paseo en bicicleta, juegos tradicionales, juegos deportivos, recreativos. Bueno, también tiene una inspiración, una obra que es un tepuy, que bueno, se inspira en los tepulles hermosos y únicos que tenemos en Venezuela. Además de eso, hay un barco, una obra de un barco que es el Leander, la réplica del barco de Francisco de Miranda. Aquí lo tenemos. Además de las diferentes actividades, tenemos dos emprendedores que hacen vida aquí en este Parque Acuático Mundo de los Niños, en la feria de comida, en la parte de artesanía, en la parte de prestación de diferentes servicios. Y además de eso, enmarcados en el turismo social y enmarcados también en este plan vacacional 2020. Desde su inicio ya llevamos atendidos a 4 mil niños de 20 comunidades distintas. Y seguiremos atendiendo, presidente, llevando la felicidad, llevando alegría, llevando esparcimiento y trabajando por el turismo. También tenemos a nuestro parque Bosque Macuto, que está aquí al lado del Mundo de los Niños. También está en un proceso de rehabilitación total donde tenemos acuario, serpentario, paso en bote, paso en bicicleta, diferentes actividades, un espacio gastronómico donde se está promoviendo la inversión del sector privado y generará más de 100 empleos nuevos, presidente. De igual manera con la flor de Venezuela y desde aquí, junto al gobernador, junto a nuestro ministro de turismo, seguimos trabajando por el desarrollo turístico de nuestro país. Gracias, Brian. Así es, presidente. Mire, con la marca Ven a Lara. Esa es la etiqueta que estamos colgando de aquí, pero yo quiero que sea Stephanie Ferri, la Autoridad Única de Turismo, que nos comente, porque no solamente está el Mundo de los Niños, está Bosque Macuto, el Parque Botánico Bararida, la Cascada del Vino, uno la cuelga en sus imágenes y siempre la gente pregunta en qué parte del mundo está ese lugar tan bello y tan hermoso. Bueno, está en Lara. Vamos, Stephanie. ¿Qué tenemos aquí como Autoridad Única de Turismo? Saludos, presidente, desde la Fundación Turística Mundo de los Niños. Bueno, activos en los planes vacacionales comunitarios, desde la Mesa de Recreación del Vivir Bien, 330 recreadores activos en 120 comunidades, además de eso, 48 comunidades atendidas, parques recreacionales, seis lugares de impacto turístico en donde han sido desplegados a través de los movimientos sociales, actividades recreativas, el Vivir Bien, y bueno, también Ivena, Chamba Juvenil, Movimiento Nacional de Recreadores, todos activos como un solo equipo de gobierno en despliegue y articulación perfecta como un verdadero equipo multidisciplinario para las actividades turísticas de alto impacto en nuestro estado de Lara. Así es, presidente, un solo equipo, el equipo suyo de turismo en el estado de Lara, la ciudad musical y cultural de Venezuela. Yo quiero que Frangeli, que quería saludarlo y demostrarle a usted, ajá, todo lo hermoso que tenemos aquí en el estado de Lara. Bueno, pronto estaremos por allá. Bueno, el turismo, la recreación, en tiempos de vacaciones, tiempos de turismo. Hemos estado en esta zona tan bella, fíjense ustedes, la cámara puede seguir hasta allá, la gente bañándose en la playa, allá las comadres hablando un poquito del prójimo. Mi saludo a esas comadres que están allá. Más allá jugando fútbol, los muchachos, jugando fútbol, aquí lo pueden ver, disfrutando, el camarógrafo está más perdido que el hijo el Inver, jugando fútbol, jugando fútbol, jugando fútbol, jugando fútbol, jugando fútbol, jugando fútbol, las comadres. Y este boulevard llega hasta allá, hasta la zona de los pescadores. Ahí se va a hacer un puerto de pescadores. Y allí se suma el boulevard sur con el boulevard norte y quedan dos kilómetros y medio de ellos. Yo en estos días dije, nos fuimos sin y yo a la guaira. La guaira está bellísima. Bellísima. Recorrimos la guaira en la tarde y tarde noche. Paseando, Sil y yo, solitos los dos. Nos paramos por allá por playa escondida, nos bañamos, playa pantaleta, naiguata, así se llama la playa. Y entonces yo dije, miren, Sil y yo conocemos Miami. Hemos bailado salsa allá en la calle 8 de Miami. Y entonces yo dije, se me ocurrió decir del corazón, la guaira está tan bella que le da tres patadas a Miami. Lo dije. Entonces salió Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocarí a decir que no, que Miami era más bella que la guaira. Imbéciles, vale. Sí son imbéciles esos tipos, vale. De verdad. Yo les puedo decir que con lo que está haciendo Víctor Clar, los alcaldes, de las alcaldesas, y lo que está haciendo el pueblo de Falcón, muy, muy rápido, más temprano que tarde, el Estado Falcón, adícora y sus playas, le van a dar tres patadas a Miami también, muy pronto. Tres patadas. Ya están cerca, ya llevan dos. Falta la tercera. Ojalá salgan estos imbéciles. ¿Qué dices tú, Víctor Clar? Dime algo. Le vamos a dar la tercera, presidente. Nosotros estamos preparados, tenemos el amor, la experiencia y aquí está la voluntad de todo un pueblo. Hemos hecho todo para salir adelante y con la bendición de Dios, con la bendición de Dios, presidente, nosotros vamos a seguir venciendo y que usted haya venido hoy a adícora y que muestre lo que estamos haciendo aquí, que igual es para el Zupi, para Buchoaco, para Tiraya, para Villamarina, para El Pico, para la tierra, carirruana. Vamos a recuperarla completa, todo, invertir, apoyar, que se recuperen las posadas, la actividad pesquera, agrícola, comercial, se recupere todo. Yo estoy feliz de haber compartido esta tarde con ustedes. Silita, ven acá. Ven acá, Silita. Silita está muy lejos por allá, ¿vale? Ah. Silita, venía mi Silita. Mira, Silita está bonita, ¿vale? Mira. Aquí está Silita, mira, no te habían visto. Mira, Silita, tienes aquí esto. ¿Qué es eso? Dame la mano. Aquí está Silita, mira. Superbigote y supercilita. Enadícora. Ah. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Confío en ti. Te quiero mucho. Cuenta con, cuenta con todo mi apoyo y le digo que viva el pueblo de Falcón. Que viva. Que viva la patria. Que viva. Música. Hasta la victoria siempre. Venceré. Que Dios me los bendiga a todos, a toda la familia. Gracias. Muchas gracias. Recordándome de aquel momento, cuando te entregué mi corazón, cuando te entregué mi corazón. Manipulabas tú mi pensamiento, nunca tuviste la razón. No, tú no quisiste comprender la situación. Por eso ahora estoy en este callejón. Sigo buscando el fuego que hay en tu valor para darte amor. Música. 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 De aquella ilusión Pero solo en esa confusión Saber que ella no me amaba Al parecer no recordaba Todo lo que hice por ti Todo lo que hice por ti No te interesa Todo lo que hice por ti Tú lo botaste Todo lo que hice por ti Lo desechaste Guillermo Castro Y así culmina esta actividad presidencial Liderada por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros Desde las playas de Adícora En el estado de Falcón Una exposición bien extensa Sobre el panorama actual En materia de turismo nacional Invitó al jefe de Estado venezolano A reforzar los planes y el trabajo En materia turística Anunció la próxima edición De la Feria Internacional del Turismo Anzuategui 2022 Desde el 22 Desde el 24 de noviembre Y hasta el 27 De ese mismo mes En el oriente del país ¡Gracias! ¡Gracias!